Me parece que Tevez abre el paraguas y deja claro y nos está espoileando lo que va a ser este campeonato que comienza mañana. Me llama muchísimo la atención, no sé ustedes, pero que Tevez diga, Boca y River tienen una estructura para bancar pibes. Acá Parmo no entra bien al tercer partido y ya lo están puteando todos, porque los hinchas independientes son así. Creo que Independiente está empezando uno de los torneos, ojalá me equivoque, por favor, pero creo que es el torneo con menos expectativa que comienza Independiente. Sabemos a lo que juega y yo creo en esta declaración que Tevez tiene cero autocrítica. Yo lo entiendo porque, bueno, el mundo Independiente en la vida de Tevez empieza hace apenas unos meses, cuando agarró este fierro caliente, cosa que le agradezco muchísimo porque lo sacó adelante. Por eso digo que esto no es un video de crítica para Tevez. Pero yo le quiero decir a Tevez que el hincha Independiente no es así de caprichoso o de ese paladar negro que solía tener. Al hincha Independiente lo vienen verseando hace 20 años, Carlitos. Que había que confiar en los procesos, que hay que darle tiempo a los entrenadores, que traían un número 10 y, bueno, hay que esperarlo, que hay que esperar que se destape fulano, mengano. Y así el hincha va masticando. Mastica, 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 mastica. Y se come lo que se viene comiendo hace 20 años, que en la fecha 8 ya no pelees nada. Ahora, ¿sí? Desde que salió campeón en el 2002 para acá venimos esperando procesos, procesos, procesos. Y mientras tanto vemos como San Lorenzo sale campeón, como Vélez sale campeón, como Estudiantes sale campeón, como un montón de equipos sale campeón, como Racing sale campeón. ¿Y nosotros qué hacemos? Esperando. Siempre el hincha Independiente tiene que esperar el proceso. Independiente, por lo menos el hincha Independiente, está hinchado las pelotas de esperar procesos. ¿Entendés, Carlos? Por eso es fastidioso. Por eso no espera más y no se come más el verso. Tras tanto, ve cómo sale campeón en los otros equipos. Boca y Riven, ni hablar, ¿no? El hincha quiere clasificar una copa como corresponde, porque los últimos 30 años Independiente clasificó a tres copas de Libertadores nada más. Dos saliendo campeón, o tres saliendo campeón. Es muy pobre la historia Independiente estos últimos 20 años. Entonces, tal vez que vos lo dejes entre líneas, como ya lo dijiste una vez, que te molestaban los murmullos cuando el equipo empezaba a errar. Tal vez me parece que deberías tener un poquito de empatía con el hincha y un poquito de comprensión. Vos siendo entrenador está bien, podés dar una mano metiéndole, inyectándole actitud positiva al equipo y aplicándote tus conocimientos, que no dudo que vos los tengas. Pero también deberías tener un poquito de consideración con el hincha, que lo vienen verseando hace 20 años, que va a salir campeón, que le vienen armando equipos falopa. Pero me parece que no es atinada la definición de que el hincha Independiente son así, son así, bueno, es así. El contexto Independiente no es el mismo, pero no es el mismo, no, porque el hincha Independiente es hincha pelota, porque se le ocurre ser así. No es el mismo, porque hace 20 años lo vienen verseando al hincha Independiente, y al hincha de Boca y al hincha de Riven, mientras tanto, salen campeones, pelean, juegan las copas todos los años. ¿Me entendés, Carlos? Bueno, amigos, les pido que me dejen en los comentarios qué les pareció esta declaración de Tevez. Entonces, si coinciden con lo que digo, si no coinciden, tratemos de tratarnos con respeto en los comentarios y hablemos. Que sea un ida y vuelta, como digo siempre. Esperemos mañana podamos ganar a talleres y arrancar con el pie derecho. Les mando un abrazo a todos.